hola y bienvenido al jardín de monique somos una comunidad jardinera que cada día crece y crece y ahora vamos con el vídeo en este vídeo les vamos a mostrar un poco del jardín botánico o el jardín de las plantas de montpellier pero primero los vamos a dejar con unas tomas de la plaza de la comedia que es la plaza principal de la ciudad de montpellier en francia mientras caminábamos encontramos estos asientos de suegra que son muy grandes la verdad como unos 40 centímetros de diámetro tal vez más los dejamos también en la página de facebook para que puedan ver siempre posteamos cosas así que pueden pasar a verla entonces vamos a entrar a conocer el jardín de plantas de montpellier es un jardín botánico de la universidad creado a finales del siglo 16 y hubo es una parte integral de la universidad de la ciudad el jardín botánico más antiguo de francia originalmente fue diseñado para la cultura de los simples antes de servir para enseñar a los futuros médicos y botánicos fue totalmente devastado en la primera mitad del siglo 17 por las tropas de louis 13 el jardín de plantas montpellier se restauró unos años más tarde antes de abrirse a los movitantes a finales del siglo 18 hoy es catalogado como monumento histórico y revela un hermoso invernadero lamentablemente no hemos podido entrar al invernadero puesto que estaba cerrado así que lo vamos a ver desde la parte de afuera el invernadero que les comentaba se abrió en 1860 por otro lado al principio del siglo 17 el jardín no fue solamente un jardín científico ya que tenía una importante colección de especies sino también fue un jardín precursor en su manera de comprender el mundo vegetal en su diversidad reproduciendo distintos medios sombreado soleado húmedo arenoso pedregoso y dedicando un sitio a las plantas exóticas dado su reconocido valor pedagógico es frecuentado por diferentes profesionales como botánicos médicos farmacéuticos estudiantes turistas también que son aficionados a la flora este jardín se extiende sobre 4.6 hectáreas y es propiedad del estado dependiendo de la universidad de montpellier y administrado por la facultad de medicina el jardín botánico es uno de los más bonitos elementos del patrimonio paisajista de montpellier y ha sido clasificado de conformidad con los lugares en 1962 y clasificado monumento histórico en 1992 su restauración correspondía por un estudio previo del arquitecto principal en los monumentos históricos por otro lado el jardín tiene 250 plantas y hierbas de la medicina tradicional mediterránea donde también podemos encontrar que tiene suculentas con una cantidad de 50 especies tiene palmas arboreto en su invernadero tiene 423 especies en todos los ambientes también tiene un estanque con plantas acuáticas y 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 Gracias por ver el video. 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 No hay ningún costo para entrar al jardín. Es totalmente gratuito. Gracias por ver el video. No hay ningún costo para entrar al jardín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.